qué pedo pichis confis cómo están chicos bienvenidos a un nuevo gameplay con xavi y pues bueno chicos estamos ya se viene en un nuevo gameplay de rainbow 6 en la plataforma de playstation 4 estamos cumpliendo un reto que precisamente ya me habían pedido anteriormente es que bueno mames siempre me dice por qué no mencionaste mi nombre puñitos no mames cabrón es que no pinches me acuerdo güey pero bueno lo que importa güey es de que voy a ponerlo aquí abajo güey para que no me la hagan de a pinche pedo güey entonces pues bueno un suscriptor me había dicho que si podía ya sea bien hacer un reto de jugar ya sea bien la pura pistola ya que anteriormente había subido también un gameplay de rainbow 6 haciendo el reto de sin recargar nivel extremo que si no lo has visto pues qué esperas pinche puños güey no mames velo a ver carnal está bien pinche arrifado güey ya sabes como el pinche pro del pichis shabit güey entonces chicos pues bueno estamos de nuevo aquí lo que es en rainbow 6 en la plataforma de playstation 4 cumpliendo el reto de este gran suscriptor que me había dicho que jugar allá sea bien la pura pistola así de que pues bueno vamos a agarrarme la pistola pero la pistola del juego güey supongo que están hasta arriba ok perfecto y pues bueno normal en play 4 güey normal en consola güey se matan que se mata puro pendejito no güey normal en consola güey se anda matando puro pendejito güey no o sea no mames pero bueno venga vamos a empezar a subir por esta zona güey que lo más seguro es de que luego por ejemplo andan ahí como que luego andan ahí como que paseando güey no si es que hay güey ah espera 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 güey es que no mames se me olvidó ahí el pedo se me olvidó el pedo güey yo dije no mames que what the fuck ok ok acabo de ver un carnal ahí ok yo creo que mejor entro por acá güey jajajaja Vale No mames wey Traía uno atrás wey Y todavía le di al puto Y todavía le di al perro wey No mames Traía uno por atrás wey No mames Vale 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 Bueno pero nos chingamos a uno wey No mames nos chingamos a uno carnal Vale el puñetas ese se ha salido del juego wey Ok excelente ahí el carnal wey no mames Una pequeña ayuda Una pequeña ayuda Ok han tumbado ese wey Ese wey va a todo pinche laggeado wey A ver quien es wey es este carnal wey No mames 200 de pin carnal No mames wey A la bitch wey no mames vale Ya se le quitó wey Excelente ahí va a dronear ese carnal wey Han salido todos wey Wey no mames O sea díganme si esta es una pinche fucking partida wey Ay confío no mames Díganme si esta es una pinche fucking partida wey No mames wey Me encanta wey me encanta wey Porque se matan entre ellos wey Y aparte son re pinche chillones wey O sea Me encanta wey porque se matan entre ellos Y aparte son bien pinche chillones wey O sea dices no mames wey O sea dices no mames wey Tan cabrón wey no mames wey O sea se matan entre ellos wey Y al final Ay no mames me mató wey Yo ya no juego Mamá me mató wey no mames Acusalo con tu mamá Che puto wey Me llaman de pinches maricas matándose entre ustedes wey Ay ya no juego Che es mamones wey Droneale carnal Droneale papu A ver wey vamos a ver wey Eh pues es oro 2 wey Las victorias realmente no importan wey Lo que importa es lo del lado derecho Que son asesinatos muertes wey Porque ese es el KD que tienen wey Ese es el KD que realmente tienen Las victorias no importan wey Realmente wey Entonces lo que importa es lo del lado derecho Que ese es el KD wey O sea ese es realmente lo que te vale wey Porque ese es la cantidad de enemigos que matas La puntería Los headshot wey Eh los disparos entre Los disparos críticos wey Las veces o sea que plan Bueno o sea todo ese pedo wey Eso es realmente lo que cuenta wey Vale ya salió uno wey Porque pues ya sabes una partida empezada Lo tiene a su izquierda Ah que what the fuck No wey que falso chicos Que pinche falso wey No mames Le dio primero el en su cabeza wey Que falso wey No mames wey Se mamut el juego wey Se mamut el juego Vale vamos a escoger wey Al pichy Al pichy lesionado Vale Ok vale Vamos a escoger al pichy lesionado Carnal Yo creo que si no me hubiera matado El puto del jagger wey Si me lo hubiera torcido Ah no mames wey Y es que porque se salen wey No mames que pedo wey Ay wey No lo puedo creer wey En serio wey De verdad que así no se pinches puede wey No mames wey Y estos weyes van a salir a hacer sus chingaderas wey Vale 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 perfecto Vamos a poner una aquí wey Vale La verdad lo veo complicado wey El poderlos atorar Además de que nada mas van a ser dos wey Entonces lo mas seguro Es de que Lo mas seguro Es de que entren así Como que Ahora vamos a ver wey Ok Ahí estan Estan de ese laredo Ok Vamos a intentar algo Vale Ese carnal se salio wey Ay wey me espanto esa mamada Vale No mames Wey es que así no se vale wey Estas de acuerdo con wey Osea wey es que así no se pinches puede wey No wey Pues ya fue wey No mames wey No mames wey Ni pedo chicos Pues bueno vamos a hacer un pequeño corte aquí Para podernos ir a una nueva partida Confis Vámonos Pues bueno confis Ya estamos lo que es en una nueva partida Señores ya estamos lo que es en una nueva partida Y pues bueno Espero que aquí estos carnales no se salgan wey Espero que estos carnales aquí no se salgan Y espero que nos vaya bien wey Porque pues obviamente ya son otros jugadores wey La neta no se si estén así medio pendejines Pero pues bueno De alguna manera hay que tratar así como que De jugar lo mas serio posible Nah la chingada wey Vamos a echar desmadre wey Vale Ok 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 Vale perfecto Ya tenemos ahí uno precisamente wey Ok vale Vale y vamos aquí Ok vamos a ver si van a entrar por la zona de aquí arriba wey Vamos a ver si entran por la zona de acá wey No se es que no se realmente por donde vayan a entrar realmente Realmente no se por donde vayan a entrar Ok 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 entraron por allá por atrás wey Vale entraron por allá atrás Acaba de matar a Jimmy carnal Acaba de matar uno Creo que me vio Creo que me vio Ok muerto Y wey Ah no mames wey Y por atrás también wey Que puñetas Vale 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 Obviamente es que las cámaras de avión wey Las cámaras de avión wey La neta son Son inútiles wey La verdad wey Sinceramente wey Las cámaras de avión Están Son super estúpidas wey O sea Realmente las cámaras wey Están en lugares que de plano Dices no mames wey Que pedo Pero bueno En fin Pues bueno chicos La verdad es que En el reto pasado También habíamos entrado Lo que era en este mapa De avión wey Vale Habíamos entrado en este mapa De avión Y pues bueno O sea decías No mames wey Que pedo Eh Otra vez me volvió a tocar En lo que es en el mapa De avión wey Pero pues es lo que Es lo que toca chicos La verdad es lo que toca No se wey De hecho no hay Si mal no me equivoco No hay este Si mal no me equivoco wey No hay Como se llama wey Si mal no me equivoco wey No hay glass wey Es la ash Y el puñetas del blackbeard Los que quedan wey No mames wey La neta wey Vale 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 A ver Ah ok Ya rompió la cámara El marisco este Vale Pues es que prácticamente Cuando ya nada más Quedan dos contra dos wey Ya no tienes por qué ir a piquear wey Lo único que queda wey Es defender el objetivo wey Nada más que pues ya saben Que nunca falta el pinche desesperado wey Que es así de que Ay no wey Yo quiero ir wey Yo quiero ir wey Quiero ser el pinche pro Quiero ser el héroe de aquí De la partida wey Y quiero que todo el mundo Me vea como el pinche pro wey Como si fuera yo Pinche vegetal 737 wey Willyrex wey No mames Willyrex en Fortnite O sea no mames pendejo O sea no wey Así no es el pedo wey Así no es el pedo wey Cuando ya es O sea recuerden chicos Que este juego es estratégico wey No mames Si ya nada más quedan dos wey Ya no piquear wey Simplemente te quedas en objetivo Y tantan wey Ya no mames wey Esperarlos wey Al fin y al cabo es su tiempo de ellos wey No tuyo wey Es como en el fucho wey Cuando vas ganando Pues haces todo el tiempo posible wey O sea No mames Mira vean 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 este carnal wey Si o no confies Vean lo ¿Ves lo que pasa? ¿Ven lo que pasa wey? Es que el enemigo wey Eso es lo único que está esperando wey El enemigo eso es lo único que espera wey Que salgas a piquear wey Para que de esa manera wey Te puedan chingar wey Ya se cayó wey Ya está de lo Este carnal está muy pendejín wey eh Está muy pendejín este carnal Pero bueno Entonces wey No mames Lo que te queda wey Lo que el enemigo quiere wey Es que salgas a piquear wey Eso es lo que el enemigo quiere wey Que salgas a piquearle wey Que salgas a buscarlo Para que ese wey Te pueda matar Y es que realmente Muchas partidas se han perdido por eso wey Muchas partidas se han perdido wey Porque salen a piquear chicos En serio wey Entonces dices No mames wey O sea wey No salgas a piquear mamón No salgas a piquear wey Al fin del juego es su tiempo de el cabrón Es su tiempo de el wey No mames Tú ya nada más Quédate ahí wey En el pinche objetivo A vigilarlo wey A cuidarlo wey Y ya wey No mames Así sean tres cabrones es más wey Si son tres wey Pues uno que salga a buscarlo wey Que sirva de carnada Y los otros dos que se queden adentro del objetivo wey O sea wey Es que no entiendo el motivo Por cual quieren ir a huevo piquear wey No mames wey ¿Por qué? ¿Por qué es de ir a buscarlo wey? La verdad es que no entiendo a esa gente wey La verdad es que no entiendo a esa gente wey Ese carnal del pinche Juan es wey A ver vamos a ver wey Pinche acarriado wey Entonces La verdad wey es que no mames wey O sea Mil partidas wey Perdidas por esas pendejadas Realmente no entiendo a esa gente wey Realmente no entiendo a esa gente Que a huevo quiere así como que Ay si wey Yo quiero ser el héroe Y la chingada No mames wey No eres héroe de nada wey No mames Y lo peor de todo wey Lo peor de todo es que cuando te matan Por salir a buscarlo wey Ya después te quieren expulsar wey Y te emputas y empiezas a matar a todos O sea wey Matas a todos por tus pendejadas wey De querer salir a buscar a alguien wey No mames wey O sea No mames wey Vale, vale, vale Ok, vale, venga, vamos Vamos Voy wey Abre cabrón Ay No mames Ok Si lo vieron a ese carnal allá Vale 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 Ok, 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 ok Ok Vale Vale, a ver si no me chinga Ok Muerto Ok Muerto Ay Wey No mames Wey Que mamon O sea La pinche La va super herida wey No mames Defensores neutralizados Ay wey No mames wey Que pedo Ay no mames wey Se mamó de ese carnal wey La neta se mamó de ese carnal wey Ay no mames wey Se vio muy mamón de ese carnal wey La neta se vio muy muy mamón de ese carnal wey Ay no mames wey Ay si hubiera entrado Ay no mames wey No mames wey Se vio muy muy cagado eso wey La neta Vale Vamos a cubrir esta zona de aquí wey Vale Vale Lo más seguro es que entren por esta zona wey Porque los drones entraron por el otro lado Normalmente Vale Normalmente wey Normalmente suele pasar eso wey O sea no es que sea siempre va Pero normalmente wey Suele pasar ese tipo de cosas wey Vale Me hubiera gustado tener Es que la cagué wey Me hubiera gustado tener otros Otros dardos envenenados Me hubiera gustado tener Otros dardos envenenados wey Para ponerlo Para ponerlos este Para ponerlos allá Donde está precisamente El ese como El como se llama wey La entrada que está por arriba Del avión wey Vale Ahí wey Ay wey Ay wey Me espantó wey Dije chingada madre wey Me cargó la chingada wey Vale vamos a ver wey Bueno realmente no han destrozado Cámaras Wey por donde Espérate ya Espera que vi el pinche Escuché el pinche drone wey Vale 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 Están allá del otro lado Vale Ok 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 No mames, güey O sea, güey, cuánto les tengo que dar, güey No seas mamón, güey Ojalá y ganen, güey Ojalá y ganen los carnales, güey Porque quiero seguir jugando No, pues no creo, güey La neta, pues güey Nos hicimos tres bajas a pura pistola Nos hicimos a tres bajas a pura pistola, güey Entonces creo que eso es muy bueno Pero la neta sí se mamó, güey La neta se mamó, güey Porque cuántos le di al pinche yakal, güey Le di varios al yakal, güey Ni uno le di en su cabeza y estaba acostado, güey Eso está raro Pero con eso de que últimamente el juego no te marca los headshots, güey La neta está más cabrón todavía, güey La neta, güey Vale, pues se han ido todos los jugadores Así de que, pues bueno Se han ido todos los jugadores otra vez, güey GG Se han ido todavía Se han ido otra vez todos los jugadores, güey Pues GG, entonces Pues GG Vale Es el puñetas del glass, güey Y mató a otro Ah, no, sigue siendo el mismo, va, güey Ok A ver, de hecho lo tendremos En todo caso, güey Lo tendríamos que ver aquí Ok Es que lo que Ahí, güey Va por atrás, güey No mames Es lo que les digo, confis O sea Realmente, güey Las cámaras están súper estúpidas Aquí en avión, güey La verdad, güey No mames, güey Pues bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el pinche gameplay Del día de hoy, señores Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay La neta, güey Siento que, bueno Si echamos un reto Bueno, si hicimos tres bajitas Morimos dos veces Así es de que Dos o tres veces, güey No, tres de tres, güey Morimos tres de tres, güey Pero la neta O sea, güey Malo que no hubiera matado a nada, güey ¿No? Así es de que Pues bueno, chicos Espero que te haya gustado Lo que es el gameplay Del día de hoy Y si fue así Ya sabes, regálame lo que es Un pinche like, güey Que la neta En este pinche canal Me estaría ayudando bastante, confi Y, pues bueno Si eres nuevo Y si estás acá De visita en mi canal, confi Pues suscríbete, carnal Que es totalmente gratis Para que no te pierdas Absolutamente nada, carnal Ya sabes Aquí con el pinche chavit Ok, tranquilo Y perdón, güey Me alteré, güey Pues bueno, chicos Yo me despido, ya saben Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando besos En su pinche nalga derecha Yo soy el pinche chavit Y hasta la próxima, chicos Recuerden seguirme En mis redes sociales Bye, bye Chau, bye